y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo saber si me han bloqueado en messenger como ven aquí está el chat de esa persona básicamente abres messenger y buscas a esa persona y como ven no me deja ni llamar o sea cuando tú entras al perfil te permite por ejemplo llamar a esa persona a mí no me deja evidentemente es porque esa cuenta me ha bloqueado también otro indicativo es que te dice esto esta persona no está disponible en messenger y es mentira es porque esa persona te tiene bloqueado y tú ni lo puedes enviar un mensaje ni tampoco lo puedes llamar si intentas realizar una llamada verás que no te va a dejar así que ese es el método definitivo para saber y confirmar al 100% si esa persona te ha baneado te ha bloqueado de messenger así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo